Si, tal vez, pudieras comprender Más fuerte Si, tal vez, pudieras entender Que no hay más gente que te quede para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, te traje a traje Podrías conquistarme, sería tuya Allá arriba, más fuerte Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay más que yo No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Puedes, tal vez Que tú no me quedas Cuando me quedas, amor No te quiero tanto Y, tal vez, lo vuelvo a repetir Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Te daría un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nadie Y no lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¿Qué es? Ay, desgraciadamente esta noche tiene que terminar Pero muchas gracias Muchas gracias Una noche inolvidable Pero quiero pedirles un último favor Esta canción que es el himno de OV7 Gracias a ustedes Queremos que unamos todos una sola voz Y cantemos bien, bien fuerte Para llevarnos este momento en nuestro corazón, ¿ok? Agarren todo el aire que pueda Para que se escuche hasta allá afuera Y aquí arriba sobre todo, ¿ok? Y dice Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nadie igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias